Este es un paciente de 59 años que tenía una cinética de PCA aumentada. Actualmente en el momento de la resonancia tenía un PCA de 6,39 nanogramos por mililitro y una sospecha de carcinoma prostático. Pásame Lara si querés. Acá están las imágenes. Tenía una próstata pequeña, relativamente pequeña, con 23 gramos, con una densidad de PCA alta de 0,27, lo cual ya nos orientaba un poco a que probablemente encontráramos lesiones. Se encuentran dos, se detectan dos lesiones, si querés, ahí está. Una lesión, la lesión 1, que la considerábamos un PIRRAT5 debido a fundamentalmente a que tenía signos de extensión extraprostática, aunque en el T2 no es muy elocuente, vemos que restringen difusión, restringen ADC y tenía un realce positivo. Y la lesión 2, que es una lesión contralateral, un PIRRAT4, que también tenía una restricción, no era tan clara en la difusión la restricción, pero sí en el ADC y tenía un realce positivo, lo cual también la convierte en una lesión PIRRAT4. La próxima. Acá se muestra cómo la lesión, si querés, ahí está, a derecha, cómo la lesión a derecha contactaba con la cápsula y tenía como aparentemente también contactaba con el eje neurovascular, por lo cual se considera que era un PIRRAT5. Pasa nomás, Lara. Esto es lo que encontró CRIVIM y cuando nosotros, el software tiene como dos grados de detección de lesiones, el color amarillo son lesiones de riesgo moderado de corresponder a cáncer y el color naranja son de riesgo alto de corresponder a cáncer. Y en este caso, pasa a la próxima, Lara. La lesión 1 correspondió a un Gleason 3 más 4, grado 2, disub, con invasión perineural, que era la lesión que CRIVIM detectó como de alto riesgo, la otra. Y la lesión 2 correspondió a un Gleason 3 más 3. Y acá realmente nos sorprendió que más allá de que detectó las mismas lesiones que habíamos detectado nosotros, realmente discriminó la lesión de menor grado de la lesión de mayor grado.